La situación de orden público que actualmente se vive en la Comuna 13, los enfrentamientos entre bandas criminales y algunos otros hechos lejanos a esto han conmocionado algunas inquietudes entre los ciudadanos de la ciudad de Medellín por el incremento masivo de homicidios con relación al año anterior. Esta mañana algunos ciudadanos decidieron salir a las calles, precisamente a la avenida oriental a manifestarse sobre estos hechos que actualmente preocupan a la ciudadanía y allí entonces le pidieron a las autoridades prestarle mucha atención a lo que sucede con estos hechos. Un grupo de ciudadanos decidió parar el tráfico de una de las vías más concurridas de la ciudad de Medellín. Se acostaron en el pavimento y cubrieron sus cuerpos con sábanas blancas por lo menos durante cinco minutos. Esto con el fin de protestar y realizar un llamado de atención al alcalde de la ciudad, ya que según ellos 342 personas han sido asesinadas en la capital de los antioqueños en este 2018, un incremento del 30% con relación al año anterior, incremento que ellos consideran es responsabilidad de las autoridades y entes gubernamentales. Este es un tema que preocupa muchísimo a la comunidad por los hechos de violencia que se vienen presentando tanto en la Comuna 13 como en diferentes barrios de la ciudad de Medellín. Por eso en este momento nos acompaña Daniel Suárez, quien es integrante del colectivo No Matarás y estuvo presente allí durante esta manifestación que se realizó allí en la avenida oriental. Daniel, buenas tardes y bienvenido a TVN Noticias. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Daniel, cuéntenos qué era lo que ustedes estaban haciendo y qué querían con esta manifestación, qué estaban realizando ustedes allá en la avenida oriental. Bueno, hay diferentes aspectos. El mes de junio ha sido el mes más violento del año 2018 y con relación al 2017 hay unas cifras bastante alarmantes con relación a lo que está sucediendo en diferentes puntos de la ciudad y pues en la ciudad en general hacia la situación de homicidio y también de orden público en puntos específicos. El aumento de los homicidios de 2017 a 2018 ha pasado de 80 muertes más en este año, es decir, sube la cifra de una forma alarmante y por eso quisimos hacer esta movilización donde proponíamos diferentes acciones tanto a la administración, a las autoridades, que es la policía, y a los mismos ciudadanos en asuntos de entender la problemática y no naturalizar lo que está sucediendo. Daniel, precisamente sobre las propuestas que ustedes les están haciendo a los diferentes entes gubernamentales, ¿podríamos tratar alguna de ellos desde el aspecto que ustedes tienen como protestantes? Sí, con relación a la Alcaldía de Medellín desde la Secretaría de Seguridad y es que articule de forma controlada y también con el apoyo de otras dependencias la problemática con relación a los homicidios. Se nota una evidente desarticulación de entre las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Juventud. Entonces le pedimos una articulación, le pedimos que preste atención al protocolo de Nada Justifica el Homicidio, donde este protocolo ayuda a sacar a personas que tienen algunas amenazas en los sectores y ayuda a proteger sus vidas. A las autoridades se le pide una rendición de cuentas, una sensibilización a sus oficiales en diferentes aspectos y a la ciudadanía a entender la problemática, a que no naturalice las cosas y a que entienda lo que está pasando en la ciudad y que también aporte a ello desde la convivencia, desde entender al otro y de respetar al otro. Bueno, Daniel, hace un momento veíamos en las imágenes la forma en la que ustedes decidieron salir a manifestarse para que las autoridades los escucharan. ¿Qué significa ponerse la sábana encima del cuerpo, estar ahí acostados en ese pavimento en la mitad de una vía? Bueno, lo que hicimos fue estar durante 342 segundos en la avenida Oriental con Ayacucho, cubrirnos de sábana representando las muertes de las personas y entregando ese mensaje a la ciudadanía. Lo más importante ahí también, que por eso elegir el centro de la ciudad, acostarnos y parar por unos segundos el tráfico, es manifestarle eso a la ciudadanía de que hay una problemática y que debemos entenderla y manifestarnos. El mensaje es, pare la guerra, actualmente incluso en redes sociales es la tendencia número uno a nivel nacional, lo que significa que hay un mensaje que está siendo recibido por las personas, por lo menos en este aspecto digital, y que fue recibido esta mañana. Y esa era la intención que queríamos, reflejar el mensaje en la ciudadanía y que entendieran que hay una problemática que estamos teniendo y que este es un año muy violento y que debemos parar esa situación. Bien, el mensaje es muy claro, el que se le da a la comunidad y a las autoridades, como usted lo mencionaba, el de evitar que se sigan perdiendo más vidas humanas. Pero, ¿qué le dirían ustedes a las autoridades para que eviten que estas eventualidades sucedan? ¿Cómo pensarían ustedes que pueden mejorar la seguridad de la capital de los antioqueños? En definitiva, dentro de las propuestas que nosotros hacemos es articularse, es entender que no es solamente con seguridad y fuerza pública y tecnología, pues no es traer un helicóptero, no es reforzar la ciudad con cámaras de seguridad, es articularse con inclusión social, con cultura, con juventud, entender cómo los jóvenes de los diferentes barrios están comportándose e intervenir en estos barrios con otros aspectos que no es la fuerza militar incluso y que la militarización de la ciudad no es un camino que propone alguno de los concejales de la ciudad y pues desde estas propuestas de entrar a los barrios con aspectos sociales, con una búsqueda, transformación social y no con fuerza armada podría ayudar un poco a entender las dinámicas de los territorios y lograr quitarle a los grupos armados a los jóvenes que pueden buscar otras posibilidades. Dentro de las propuestas que nosotros también hacemos les hablamos a estos grupos ilegales que se pueda generar un diálogo dentro de los barrios para poder ayudar un poco a bajar las cifras negativas que tiene esta ciudad. Dentro del colectivo No Matarás tienen de pronto ustedes algunas actividades culturales que realicen en comunas como La 3, el barrio San Javier que se ve más esta problemática de violencia y de asesinatos. Más que No Matarás, particularmente la acción de hoy estuvieron diferentes organizaciones, Convivamos y otros espacios. El derecho a no obedecer, que es una acción que busca articular diferentes movimientos y lo que más hacemos es visibilizar a esos proyectos que están trabajando en los territorios. Picacho con Futuro, No Copio, Casa Morada en la Comuna 13, Nuestra Gente en la Zona Nororiental y otros movimientos que están trabajando y que vienen trabajando durante hace muchos años y pues gracias a la visibilidad que con las acciones generamos buscamos fortalecer o reforzar un poco el discurso que estas organizaciones ya vienen teniendo en sus territorios. Bueno, esta es una problemática que se ha venido viviendo. En la Comuna 13 son unas dificultades las que se tienen allí. Las personas en realidad necesitan mucho acompañamiento de los entes gubernamentales para poder sobrellevar esta situación que se está presentando en la ciudad de Medellín. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en TVN Noticias y por último, un mensaje para los entes gubernamentales y también para la comunidad que hacen parte de esta problemática que estamos viviendo actualmente. Pues el mensaje es el que se va a dar este domingo en la Comuna 13 que es abracemos a Medellín. Tanto las autoridades, la administración como la ciudadanía debemos entender ese mensaje que a la ciudad hay que abrazarla y fortalecerla desde la convivencia y entender la paz y entender que nada justifica el homicidio y que todavía es sagrada y eso sin duda puede ayudar un poco a modificar los discursos que estamos teniendo.